La vieja me dijo que tienes vela prendida No la sacan de noche y otro la prende pedid Apágame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela Ayúdame la vela, ayúdame esa vela, ayúdame la porfilla No ya mete a la guardia, uno coge la pistola y otro coge la bola Apágame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela Ayúdame la vela, ayúdame la vela La vieja me dijo que tienes vela prendida No la sacan de noche y otro la prende pedid Apágame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela Ayúdame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela Termina la porfilla, mi boña mete a la guardia No coge la pistola y otro coge la bola Apágame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela Ayúdame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela Ayúdame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela Apágame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela Ayúdame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela Ayúdame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela Ayúdame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela Ayúdame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela Ayúdame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela, ayúdame la vela ¡Bravo!